Si tú te quieres, escúchame, si tú te quieres mantener joven a lo largo de los años, tienes que tener tu good time. ¡Ay, no, 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 no! Yo imagino que los good times tienen una especie de, no sé, pues, parámetros, ¿no? O sea, soltera. Soltera, pues, lógico, ¿qué cosa que...? No sé, diga, ¿estás soltera? ¿Qué cosa está querida? Porque podemos... Mira, escúchame, discúlpame, pero yo no te he dado la tarjeta de... Ay, no, no, no. Por si acaso, ¿ah? Yo no, ¿ah? El amigo Jairo, el amigo Jairo, este... ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? ¿El soltero acoiciado de guacho? Dájate, mira a ti, yo estoy que le toco aquí. Por favor, déjame casa. ¡Dájame casa! ¡Dájame otra vez, dice! ¡Dájame otra vez! Por favor, tiempo, tiempo, es que este tema pone sensibles a todos, por favor. Pero antes de ver esta nota del good time, quiero recordarles que en poco, en breve, en minutos, vamos a saber quién es la nueva conductora de Alcesto Día. ¡Oye! Lo que todos querían, mucho se especuló. Pero hoy vamos a saber quién es ella. Claro, no sé, pero no sé si ha venido hoy acá a los pasillos, me han dicho que está por ahí dando vueltas. ¿Qué es? Por ahí he escuchado, si no sé por ahí está. Bueno, ¿qué es? Ah, no, me paro la silla. Bueno, queremos ver ahora sí la nota, porque hay un nuevo término, el good time. Esto lo vamos a ver en esta nota de Habla el Pueblo. Vamos a ver la nota. ¿Qué es el good time? Que es nuevamente fue empayado. Esta vez el cumbiambero no tuvo mejor idea que subir a su camioneta, a esta rubia señorita, que claro está, no es su pareja, Pamela Franco. Espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Un verdadero movimiento telúrico se produjo dentro de esta camioneta, que además de estas cantantes imágenes, ha dejado para el arcotopular una nueva frase patentada por Mari Moncán. Good time. Para mí él solamente era como que, a good time, bye. Para mí él solamente era como que, a good time, bye. A good time, bye. Por eso nosotros quisimos salir a las calles de Ligna y preguntarle al pueblo qué entiende al escuchar este nuevo término amatón. Era como que, a good time, bye. Estamos en el emporio comercial de Gamarra y hemos venido a preguntarle a las personas qué opinan sobre el señor Cristian Domínguez y si además usted alguna vez ha tenido su good time. Que si sigue así se va a ganar el premio Ripple. Un premio Nobel se va a ganar, hermanito, yo creo que sí. Continúa así, hermanito, te faltan seis más, seis más. ¿Más, usted ha conocido a alguien tan infiel como él? Claro. El Perón no tiene talento para la infielidad, ¿no? Por supuesto, hermanito, ese es el color de él que era chico, yo lo hacía a él cuando yo tenía 12 años. ¿Usted qué entiende por good time? Un colvito al aire. ¿Usted ha tenido su good time? Sí, bastante, sí. ¿Y qué le ha parecido esta experiencia de good time? Lo mismo que él, pero sin carro. ¿Qué entiendes tú por good time? Un buen tiempo que pasó con él. Que lo hacía bien algo así en ese momento. ¿Tú has tenido alguna vez tu good time? No. ¿Nunca has tenido tu good time? ¿No ha sido good time de nadie ni tampoco lo has tenido? Tampoco. ¿Te gustaría tener en algún momento tu good time? Una persona como para pasar el rato nada más. Qué feo corazón. De verdad que no debería de tratar así a las mujeres. La naricita de la cumbia, como le dice, ¿no? La naricita chimbengüenchona. No, nada. Y le gusta que le maten el gusano de todas las formas. Y bueno, ahora le tocó a la gringa, ¿no? La mujer, como dice, ella es soltera. ¿Usted qué entiende usted por good time? Good time. Bueno, lo que sí parece que sabe inglés, ¿no? Es que solamente ha pasado el rato. Ha pasado el momento. ¿Para pasar un rato? Su auto se volvió, como dijo Pedro Sárez Berti, una rana. ¿Qué entiendes tú por good time? No entiendo nada de inglés, pero es como su snack que dice, no su santo. ¿Para pasar el rato? Ah, para pasar el rato. Ah, pero yo digo que si una chica es revalosa, él puede rechazarla sabiendo que tiene su esposa, sus hijos. Bueno, por la culpa de este señor, de verdad que antes le prestaba más seguido mi carro a mis amigos. Ahora creo que ya no lo voy a prestar, ya no lo voy a prestar. Peor si te lo devuelven mucho. El carro de la rana. Ahora cuando lo prestes tienes que revisar que no hayan dejado nada. Nada, sí. Y encima me lo entregan con chino. ¿Tú qué entiendes por good time? ¿Qué entiendes? Debe ser un tiempito, ¿no? Una... 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 Acá lo decimos más o menos un... Delicioso, un chiquitito, un chiquito. Un chiquitín. Un chiquitín. Vamos a hacer un chiquitín. No. ¿Tú has tenido tu good time, Marco? No sé, pero yo he tenido mucho part time. No sé, part time. Mucho part time. Good time, que es tiempo bueno o buen tiempo, la connotación es la búsqueda de placer inmediata sin responsabilidad, sin las consecuencias. Es un buen tiempo, ¿no? Pero es una forma ligera y cómplice de decir, me meto con cualquiera. Vivimos en una sociedad para establecer reglas. Tú no puedes estar con la vecina, con la otra vecina, con la otra vecina porque creas desorden en tu cuadra. Los maridos te van a buscar para ya tú sabes qué. Por eso inventamos las relaciones exclusivas, para que exista orden. Si no, nos meteríamos todos entre todos y eso sería salvajismo. Hubieran muertes. Vas a quedar mal con tu esposa, vas a quedar mal con tu familia. A menos que tú estés falladito mentalmente. Porque, ojo, una mujer así para los hombres es fácil. Es, ah, tengo una amiga que se presta para eso. Ah, te presento a mi amiga, la good time. Ah, ya, o sea, no es una mujer para tomar en serio, ¿no? Y claro, ella dirá, pero yo no quiero que me tomen en serio, yo me divierto, yo soy así. Ok, va a pasar mucho tiempo para que un hombre te tome en serio sabiendo tu historia. Cristian Domínguez probablemente jamás deje de ser infiel. Mari Moncada se convertirá en una figura más de Chollywood. Y seguramente usted ya entendió qué significa tener un good time. Para mí él solamente era como que, el good time, bye. ¡Es estésimo! ¡Increíble! ¡El good time! Bueno, yo quiero confesar a nivel nacional que hasta el momento no he tenido un good time. ¡Ya me traes! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué, no me crees? ¡Oye! ¡No me dejas mal, Charito! ¡No me dejas mal! ¡Qué barbaridad! ¿Qué le pasa? ¡No me crees! ¡Es cierto! ¡Me caíste! ¡Yo te tenía un inaltad! ¡No, mentira! ¡No me dejas mal, Charito! ¡No me dejas mal, Charito! Acaba de llegar de Europa, no creo. Bueno, a ver, Jairo, cuéntame. No, no, no. ¿Tú sí has tenido tus good times? Yo sí. Yo sí he tenido un inaltad. ¿Cuál? ¿Sí, en serio? Pero cuenta, pues, los pormenores. ¿Cómo fue? También así, también en tu camioneta. ¿En qué lugar? ¿En tu carro? Con razón que el otro día lo vi en el de... Hace mucho tiempo, pero lo llamábamos diferente, ¿no? Tenían otros nombres. Igual, los peruanos somos muy creativos para llamar los momentos. Y yo creo que el good times es un concepto muy americano, ¿no? El no te formalizo, el no tengamos nada, el a ver qué pasa. ¿Sí o no, señor productor? No puede ser.